¿Se quer? ¿Se quer? ¡Se quer, mi hija! Esta es la última pregunta que tuvimos el día de ayer. ¿Qué es un ejercicio de encargo en mi mundo? ¡La uve! ¡La uve! ¡Vamos a hacerlo en carta! No, hoy no la vamos a hacer en carta. ¿Y me compas esta moneda? Es fácil la uve en carta. Sí, es fácil en carta. Igual que con es muy fácil. Bien, vimos la letra uve el día de ayer. ¿Cómo sonaba la letra uve con la vocal i? ¡Bi! 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 ¿Cómo sonaba la uve con la a? ¡Baa! ¡Baa! ¿Cómo sonaba la uve con la e? ¡B! 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 ¡Baa! ¿La uve con la o? ¡Boo! 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 Bien mis amores, voy a contar algo, tenemos que leer mucho y aprender mucho porque esta letra suena igual a la B, ¿verdad? Entonces si nosotros escribimos palabras que van con V utilizando la B, está mal escrito. Y si utilizamos palabras con las letras cambiadas, aunque suene igual, la escritura va a estar mal, ¿verdad? Entonces tenemos que leer mucho, por ejemplo, ¿vaca va con B o con V? ¿Vaca va con B o con V? Con V. Con V, muy bien. Va con V. Ahora veamos, ¿varco se recuerdan ustedes si va con V o con V? Con V. Con V, muy bien. Con la B. Por eso ustedes tienen que leer mucho para que se les vayan quedando cómo se escriben las palabras, ¿verdad? Hay que practicar mucho. Porque si leemos ya no nos va a costar tanto las letras. Entonces si leemos constantemente ya no nos van a costar las letras y vamos a saber la forma correcta de escribir, ¿verdad? Si lleva tilde. Si lleva tilde. Igual las palabras con H, también si las escribimos sin H va a gastar mal, ¿verdad? También las que van con doble L y con la Y que sonaban parecidas, también tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la lectura es muy buena y a ustedes los felicito porque ya van leyendo súper rápido. Y el día de hoy vamos a hacer eso. Vamos a practicar la lectura y vamos a ir al libro. Ahorita vamos a la página 158 de nuestro libro. Vamos a mantener nuestro micrófono apagado y voy a pedir ayuda para leer. Bien, ¿de acuerdo? Solo activa su micrófono y que yo diga. Bien, vamos a empezar leyendo las palabras. Acá vamos a ver palabras con V, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. Y la primera palabra me la va a leer. Veamos. Camila Ordoñez. Vamos, Camila, activa tu micrófono y puedes leer la primera palabra. La primera dice varilla. Violeta. Muy bien, Cristel. Violeta, excelente. Vamos a ver la siguiente. Me la va a leer Camila Sarabia. Activa tu micrófono. Muy bien, excelente Camila. Lluvia. Vamos a ver la siguiente. Voy a pedirle favor a Jorge que me la lea. Jorge, activa tu micrófono y me lees la siguiente palabra. ¿Cómo suenan la V y la E? En vez de verano. Dice verano. Muy bien, excelente verano. Vamos a ver la última palabra. Me la va a leer Camila Altán. Y ahora vamos a ir con las oraciones. Vamos a ver la primera oración. Me la va a leer David Archila. Muy bien, excelente. Ese adivino tomó su vaso de vino. La siguiente me la va a leer Lissette, por favor. Ya se dio el micrófono. Muy bien, léeme la siguiente, mi amor. Dí, oleta, no, me, vi, si, ta, si, e, u, e, ve. Muy bien, excelente, mi amor. Bien hecho. Ahora la siguiente me la va a leer Gaby. ¿Este Gaby? De hecho, mira a ese villano. Viene de la nave. Muy bien. Muy bien, éxito, excelente. Vanessa, teme a esa víbora venenosa. Muy bien, mi amor. Excelente. Vamos a ver. Nos falta una. Y me la va a leer Sebastián. Sebastián, activa tu micrófono. Vamos a ver si hoy sí te escuchamos. Vamos. Este velero para tu verano. Muy bien, chicos, los felicito. Recuérdense que aunque yo no pida que activen el micrófono, ustedes tienen que ir leyendo todas las oraciones, ¿verdad? Bien, ahora van a escoger sus dos favoritas y las van a copiar en las líneas. Vamos escogiendo las dos favoritas y las copiamos en las líneas. Y en nuestro cuaderno de cuadros vamos a pedir ayuda a Mami que nos coloque las sílabas con la V. Primero tengo VA, BI, BE, BU y VO. VA, BI, BE, BU y VO. Acá la coloco para que la puedan copiar en su cuaderno. Bueno, mis amores, y ahorita necesito que los que puedan preguntar de una vez, pregunten si tienen el libro Victoria, ¿sí? Si tienen el libro Victoria, levántenme la mano. Voy a dar hasta el día lunes para conseguir el libro Victoria a los que no lo tienen, ¿de acuerdo? Y lo vamos a empezar a utilizar el día lunes, ¿de acuerdo? Entonces, todos los que no lo tienen hay que conseguirlo, hay que decirle a sus papis que lo consigan. Ahora los que ya lo tienen, tranquilos, ¿de acuerdo? Bien, chicos, cuando terminen la plana de la tarea, le toman una foto y me la envían, ¿de acuerdo? Bien, chicos, adiós. Adiós, mis. Adiós, mis.